¡No lanzas para empezar, bebés! ¡No lanzas para empezar, bebés! ¿Cómo andas? Todo bien. ¿Cómo estás? Hay que lavar horas a esas chicas que vienen a la poseer una de las... Es lo que hay. Bajo donde le hacen el chum. Acá no entra. Silvia no veo tu auto acá Silvia no veo tu auto Silvia no veo tu auto Si, estate tranquilo vos, no te hagas problema Estoy cansadito ya de tener la pestaña ¿Se pesadiza? Sí, sí, sí ¿Cuánto pesa? No me tapen la del medio Ponelo arriba, armada No, ahí está La mesica No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sacá de labor Eso es el soporte de la barra Eso de la barra ¿Todo y tú eres de guanestina? Vamos por favor la copa que no se hagan la copa una rosa sacamos fotos en tres entre salud y después volvemos a ver si es muy agradecido por este gente la verdad que nos hace falta esperemos que sea de utilidad seguro que son la mayoría de las cosas que se pidieron de importación no hay no hay en el stock que bueno que se quiera sumar y bueno y participar aquí hacia mi grupo como cualquier región que tengan para cercar al grupo de orgullo si no es ustedes es lo que necesiten lo que se pueda se va a ayudar muchas gracias un aplauso no no se quebró se quebró no me dejaba me voy a hablar Pará, boludo. Pará, por mí no me da masa. ¿Pero qué? Che, ¿no te filmás? No salí ninguna. No salí ninguna. ¿Nadie te filmó? No. Filmá el grupo a todos. Vámonos. Achecá. Achecá a los muy peñados. ¿Verdad? 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 Estoy llorando. ¿Verdad? 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 Y los chicos también. ¿Verdad? 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 Vengan allá. La rubiesita. No entendí nada. Ojo al chundo. Cuando lo enfoca. Claro. ¿Dónde estás, mi gente? ¿Verdad? ¿Dónde estás, mi gente? ¿Dónde estás, mi gente? ¿Verdad? Nos vemos. Chao. Acá es la dueña de la... ¿Verdad? Ahí queda el cumpleaños. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Bueno, vamos a la carrera. ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡¿Verdad! ¡Gracias!